Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin ensaguerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir en la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir en la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor de amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor de amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad!